...unidos por una rivalidad perenta. Este encuentro nunca ha perdido ni perderá su intensidad. O algo importa a las veces, ese minuto sobre el terreno del cuerpo. El estadio de la aeropuerto, completamente y ligeramente distinto. Supera la defensa y avanza. Lore. Dentro a Amarón. Entrada muy dura y vuelta a empezar. Vaya, no había nadie que enviar esa pelota. ¡Viquín! ¡Menuda atajada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada cítica. Joan Jordán. Golpea. Es que hemos visto a Aisles. Creo que eso ha dejado bien claro. ¡Se le va buscando un debate! Muy bien ese pase, pero la finalización no hay para olvidar. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La defensa. ¡Pase en profundidad a Ocampos! Cambia el juego a un compañero desmarcado. Puede y prueba el disparo. ¡No! ¡No me importa! ¡Qué forma de irse! ¡Guardado! El Real Betis. Está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Golpea. En estos momentos es sinónimo de victoria segura. ¡Qué buen control! ¡Everman Baneaga! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Siempre tiene la vista puesta a la parada. Es todavía 0-0. Viene el tiempo de descuento. ¡Vanega! ¡Everman Baneaga! Podría haber sido una gran jugada individual. No puede estar del todo contento. Está claro por qué. El carrero ha sido un escándalo, pero podría haber sido un demorado. ¡Fernand prepara el disparo! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Desa fallado la concentración. ¡Aplausos! ¡Ah! 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 Y aquí está el pitido final La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro?